Tarde o temprano tenía que pasar, el Real Madrid de Zinedine Zidane tuvo su primera derrota en su segunda etapa como entrenador merengue y tras tres partidos dirigidos, por lo que varias son las conclusiones que debe sacar el timonel francés, si es que quiere que este barco se hunda menos. Sea como sea, la fecha FIFA, la jornada doble, la crisis, la falta de rey con las críticas, etc., los blancos intentaron en Mestalla hacerle un buen partido al Valencia, una plantilla que vale 688.19 millones de dólares menos que ellos, a pesar de que es el segundo equipo español, con más aspiraciones en esta campaña ya que está viva en Europa League, aspira a puestos de Champions en Liga y es finalista de la Copa del Rey. En primer lugar tendrá que ver como darle ritmo de juego a Marcelo, Casemiro, Toni Kroos y Asensio, especialmente a los brasileños, que con Solari y Lopetegui dejaron de ser protagonistas, al mismo tiempo tendrá que darle más confianza a Asensio, si es que este seguirá siendo su favorito de cara a los ocho partidos que le restan al campeonato, donde podría estar en riesgo su pase a la Champions. Mientras llegan los refuerzos, Sisou necesita sacarle jugo al poder goleador de Benzema, Bayle e Isco, especialmente los dos últimos, quienes podrían tener sus últimas oportunidades con los merengues. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.